Hola que tal amigos de Oles de Recuerdo, bienvenidos a una edición más que tal campeones, como vamos Universitario Deportes recibirá mañana desde las 3 de la tarde a Los Chancas en un partido determinante Clave, crucial por el torneo de apertura, ya que a la misma hora estará jugando tanto Melgar Visitando la ciudad de Cusco y también el más cercano perseguidor que es Cristal Yendo a Cajabamba a jugar contra Conversantes Unidos Claro, ellos de momento tienen la ventaja por los goles a favor, están punteros en la tabla Pero de verdad que mañana cuando arranque el partido, los 3 partidos en realidad van a estar de candela Una definición de apertura que hace mucho tiempo no se veía, en el último minuto, última jornada Así que nada, nosotros al confiar en lo nuestro, Universitario Deportes tiene que salir a llevarse esos 3 puntos Y no solamente eso, sino también salir a golear, como dice la canción, jugadores, jugadores Hoy tenemos que golear de todas maneras porque esta hinchada se merece campeonar Y es una hinchada que ha estado acompañando después de algunas fechas Universitario Deportes vuelve a ser un lleno monumental Un lleno monumental no de 20.000 entradas, no de 30.000 entradas Un lleno monumental de verdad Uno de 60.000 personas que van a asistir directamente al entrar a Universitario Deportes Toda la hinchada de hecho ha ido copando todo Desde las populares, norte, sur, fueron los primeros que se agotaron Después se oriente a siempre el apoyo incondicional de toda la hinchada Y hace unas pocas horas recién se ha agotado Occidente Así que ya no hay localidades, Universitario Deportes va a jugar a un lleno total Con el apoyo siempre importante de la gente Y el mensaje a la gente, que obviamente ya todo lo tiene más que claro Es ir a alentar Que este partido, obviamente, todos los queremos andar desde el minuto 1 Porque estamos prácticamente contra el reloj Pero de hecho esta ansiedad de pronto se podría contagiar a los jugadores Si es que algunos hinchas de pronto van a reclamar O piden goles Obviamente los jugadores están con toda la obligación Y también tienen esa voluntad de marcarlos Pero obviamente el rival es un equipo que va a jugar su partido Seguramente se va a tirar atrás Va a tratar de aguantar el resultado Pero la U tiene que ser una máquina De los últimos partidos que hemos jugado en esa condición Le hemos ganado 6 a 0 a conversantes unidos Y 4 a 1 a Cristal en el partido determinante Donde la diferencia era de 8 Y después ese encuentro se redujo solamente a 2 Y después, bueno, una serie de partidos La U está con la obligación de ganar Creo que tiene todos los medios para poder hacerlo De hecho también hablando del tema He sacado una nueva camiseta el día de hoy He seguido con esta camiseta roja Que la verdad que está bastante bonita La estamos viendo en pantalla Y también la de arquero Con un estilo medio noventero Ahí tenemos la camiseta negra Con esos detalles, ¿no? Que nos hace acordar de punta sub-sub En sus buenas épocas Así que bueno, tenemos todo para poder celebrar Estamos yendo desde temprano A mañana de hinchada crema Va a estar alentando como tiene que ser Como manda la historia En un partido donde esperemos Se pueda redondear con una tarde monumental Y obviamente con el torneo de apertura Que es lo que estamos buscando Después, a ver ¿Cómo va a salir el Universidad de Deportes? Hay algunas dudas, ¿no? De cómo se podría plantear el equipo Pero, a ver Yo creo que definitivamente En la línea atrás no hay mucho que cambiar Va a estar Britos en el arco Un arquero seguro Le han marcado pocos goles en el campeonato Es uno de los puntos fuertes de la defensa Y por qué la U está peleando este campeonato En la defensa estaría, pues, con Corso Siempre claro, siempre en lo suyo Siempre marcando la diferencia Riveros y Di Benedetto Bueno, ambos vienen un poco cuestionados En realidad, ¿no? Riveros ha tenido algunos partidos flojos Y claro, la U al sacarlos adelante De alguna forma no se ha visto tanto Y el mismo caso de Matías Di Benedetto Un jugador que también El partido pasó en Cusco, por ejemplo La pasó un poco mal De hecho, estuvo prácticamente a nada de Bueno, que nos puedan convertir un gol Y seguiría hacer un partido cuesta arriba Pero ya está El fútbol siempre te da revanchas Y son jugadores que han sabido ser claves En la defensa crema No solamente en este campeonato Que es lo más cercano Sino en el 2023 Unos jugadores que han sido El baluarte de esta defensa crema En la famosa línea de 3 En ese tiempo con Fossati Así que, a nada No creo que se haya olvidado jugar al fútbol Simplemente es una mala racha Que han estado teniendo Pero mañana Todos tenemos que estar finos Todos tenemos que alentar Y dejar la garganta en la tribuna Como manda la historia Ahora Los laterales volantes Bueno, sin duda Andy Polo va a estar Por esa banda derecha Un jugador que es el más peligroso De la U Que es un nivel altísimo Y vamos a encontrar Muchas situaciones A partir de lo que él pueda generar De pronto un remate De Freelaria O alguna asociación Que pueda ser directamente Con los mediocampistas O un pase Para los delanteros Pero sí Andy Polo va a ser determinante mañana Ahora Por la otra banda Por lo general Iría Porto Carrero Pero ya no veo mucha diferencia En relación a Cabanillas Y de hecho Si vamos a pensar O primar Un tema ofensivo Iría que Cabanillas Va a tener más opciones Porque es un jugador Que tiene una velocidad similar Pero también te da Otras alternativas Puede pasar directamente Por la banda Puede meter un buen centro Una buena asistencia O de pronto Asociarse también En defensa Ahora ¿Por qué no Porto Carrero Arranque? Yo creería Que A ver Primero Me parece que Cabanillas Está a un mejor nivel Por lo menos El último partido Demostró En los puntos que estuvo Que llegó más peligro Y por otro lado Creo que Porto Carrero De pronto Le vendría bien Esta para Y de pronto Lo hace mejor entrando Vamos a ver Estamos obviamente En un partido Donde tenemos que hacer Todo bien O sea La U mañana Tiene que salir Simplemente A ganar el partido A golearlo Y a sumar La mayor cantidad De goles posibles El medio campo A ver Ureña Como se extrañó Ureña En Cusco Un jugador Que no se puede Ni enfermar Ni refiar Tiene que estar ahí Pendiente Siempre Porque es la salida Del equipo Es el jugador Que te marca Los tiempos Y obviamente Va para adelante Este jugador chileno Que se ha vuelto Ya un gran referente De la salida De un universitario De potes Así que mañana Va a ser De todas maneras Desde el arranque Si o si Necesitamos un jugador Así Porque De pronto Para otros encuentros También lo acompañamos Rugarra Jugadores de recuperación De balón Pero no Creo que en esta ocasión Nos va a bastar O nos debería bastar En todo caso Con un solo balante De estas características Ahora ¿Por quién va a ser acompañado? Normalmente sería Martín Pérez O Calcaterra En este último tiempo ¿No? Ante la lesión Y bueno También le decíamos Una pronta recuperación A Martín Pérez Que este Bueno Se toma su tiempo Para poder volver Y obviamente Lo haga 10 puntos ¿No? Pero A ver Ante esa ausencia Y por el partido Mismo Pasaría A estar Calcaterra Un jugador Que también Tiene muchas variantes En ofensiva De hecho El partido pasado Tuvo un par ahí Que No se pudieron Congretar Pero siempre Te da algo más ¿No? Así que Sería un gran reemplazo En este caso Por Martín Pérez Que es Y en la otra banda A ver Por lo general Si tienes que Mover las piezas En el mediocampo Podrías inclinarte Por Jairo Concha En este caso Y por lo Obviamente Pide el partido Que tenemos que marcar Muchos goles Al parecer Se inclinaría Cor Eison Flores Que estaría bajando De su posición De delantero Para el mediocampista Un poco como Él empezó ¿No? Como este volante Ofensivo Con mucho remate Desde atrás Yendo también O viendo la posibilidad De poder asociarse Con algún delantero Así que Creería que ese sería El mediocampo Que plantearía Bustos Igual Mañana vamos a ver Que va a confirmar En el equipo Que va a saltar Al once Bueno En las tres de la tarde Y después Arriba Bueno Ante La baja De oreja En la defensa Bueno Un poco A la volante Estaría directamente Bueno Primero Valera Un jugador que Tiene también Mucho para aportar Ha tenido algunas situaciones Que se le han presentado Pero No ha estado concretando Así que esperemos Que mañana De verdad Este fino Porque necesitamos Estar Marcando goles Cada 20 Cada 30 minutos Ahora El otro acompañante Sería el Tunche Rivera Un jugador que no lo ha hecho Del todo bien En sus últimos encuentros Si la actitud Si las ganas Pero si comparamos El nivel Que tuvo Al inicio De la apertura Obviamente Nos va a costar Mucho Que Bueno Veámoslo En este nivel Ojalá Que lo pueda Levantar Que esté Inspirado Porque es una tarde Donde la U Necesita que todos Estén De verdad Que 8 o 9 puntos Para arriba Para hacer un gran partido Así que es una variante Más que interesante Ahora Que recambios Podríamos tener La verdad Que no hay mucho Para observar Estado Regará Y un jugador Que se le dio La posibilidad De ir al arranque En Cusco Porque de pronto Se peleaba Por arriba Que trate De hacer las cosas Por ese lado La del plan No salió Finalmente Termina empatando Un partido Donde tenía que haberlo ganado Pero ya está Es lo pasado Ahora Tenemos que enfocarnos En este encuentro Después En el medio campo De pronto Concha Un jugador Que también Te puede dar Cosas similares O hasta mejores Que lo mismo Calcaterra Es un problema Interesante Que tiene gustos Porque a ver Concha también Lo hizo bastante bien Eso por perejés Así que yo creería Que a ver El titular Definitivamente Sería Calcaterra Pero no descartaría El todo a Concha Así que Es un problema interesante Como ya mencioné El que tiene gustos Pero nada Mañana El mensaje de cierre Es el siguiente Tenemos que alentar Desde el minuto cero Toda la gente Va a estar de pie Alentando a la crema Como tiene que ser Son 60 mil personas Más los palcos Así que Nada Va a ser un lleno monumental Estoy seguro que Si nos encaminamos De esta manera De hecho La hinchada Ha estado Hace pocos minutos En el banderazo Apoyando en el pullman Excelente Bien por la crema Bien Apoyando al equipo Más campeón del Perú Y mañana Tendría que Coronarse Muchos de pronto Dan por descontado El triunfo de Cristal Pero Esto es fútbol Ojo Igual Creo que la U En lo suyo La U tiene que salir Pensando en que Tiene que marcar Todos los goles posibles Creo que a partir De un 4 a 0 A más Ya podríamos ir Como Tomando en consideración Que estaríamos Bastante cerca De levantar El primer torneo Del año Sobre todo Porque Cristal A ver si lo gana De pronto Es 1 o 2 a 0 Entonces La U ya tendría que Obviamente Marcar más goles Si Cristal gana 1 a 0 La U por lo menos 4 a 0 2 a 0 Cristal 5 a 0 La U Una diferencia De esa cantidad Así que nada Vamos a dejar Todo el apoyo Para que sea De esta manera Igual Lo ideal Sería que en el primer tiempo La U Se vaya por lo menos 2 o 3 goles arriba Y ya después Del segundo tiempo Ir para arriba Con todo Meter la mayor cantidad De goles posible Pero eso lo va a lograr Obviamente De la mano de la hinchada Que mañana se juega Un papel fundamental En el estadio monumental Así que nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Y compártelo Con más cremas Para seguir creciendo Déjanos en los comentarios Que te parece Este partido Si va a ser mañana Estamos leyendo Todos los comentarios Y obviamente Tenemos que ir a dejar Todo el apoyo Al equipo más campeón De el fútbol peruano Y dale a toda la vida Vamos Universitario Deportes ¡Gracias por ver!